¡Ya! Hazle así con los ojos, como le haces a los ojos. ¿Dónde estamos? ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! ¡Perdidas! ¡Dios, dita! Sí, fíjate, sí, fíjate. ¡Lomazos! Mamá, si un día esto aparezco, no les creas. ¡Voy a andar en el perro! 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 Si estamos en Jurassic World, no sé si una cosa mala nos va a pasar con los dos dinosaurios. ¡Ahí viene! ¡Hay que correr! ¡Se cayó el dinosaurio! ¿Está bien? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí salió mi mamá! ¡Miren las frutas! ¡Vieron! ¡Miren los chilotes! ¡Miren los chiles! ¡Miren los chiles! ¡Ya vieron! ¡Miren los tomates! ¡Miren los rábanos! ¡Miren los... ¡Los rábanos también! ¡Miren los celotes! ¡Miren los limones! ¡Miren! ¡Los chiles! ¡El pollo! ¡Miren los chiles! 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 ¡Gracias!